Yo creo que quien es pagado o hace unas cosas para favorecer a otros sin realmente profundizar en las cosas debe ser calificado así. ¿Y qué piensa de Roberto Aguilar? No tengo idea de quién sea, pero como te digo, yo no veo las personas sino los contenidos y cuando hay algo que vale la pena bloquear, hay que bloquearlo. ¿Y eso no es muy demócrata de alguien que alza la bandera de la...? No, yo simplemente estoy defendiendo a alguien a quien me parece correcto defender. No estoy denostando en contra de nadie porque ni siquiera sé el nombre de la persona que ha dicho estas cosas. Lo que estoy diciendo es que he investigado profundamente en un nivel de experiencia profesional para calificar empresas y estados en temas realmente de profundidad jurídica. Y tengo toda la tranquilidad de poder decir lo que digo y es que el señor Topic está siendo falsamente, erradamente al menos, porque no creo que haya mala intención detrás de una investigación que puede estar mal hecha, acusado de cosas en las que no debe verse involucrado.